Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a terminar el día con lo mejor de lo que ha pasado en Venezuela, con las novedades, con las últimas noticias. Así que, bien, vamos a arrancar rápidamente con este video y vamos a comenzar con esto. Es noticia, Canciller del Régimen prohibió a, pues, obviamente los diplomáticos acercarse a la Embajada de Argentina en Caracas. Vamos a escuchar este video. Preste atención a lo siguiente. Mucho ojo. Y es que la Cancillería del Régimen ha llamado a varios diplomáticos acreditados en Venezuela para prohibirles que se acerquen a la Embajada de Argentina en Caracas. Así lo informó la internacionalista y consultora de Estrategia de Gobernanza Global, María Alejandra Aristigueta, en el programa de la periodista Nitu Pérez Osuna en YouTube. También tiene bajo asedio y amenazos en Ginebra y en otras partes. Ahí está, o sea, Nicolás Maduro, pues, aún así que ya corrió a todos los diplomáticos de Argentina, los tiene sin luz, sin agua, tiene ahí a, pues, algunas personas, pues, presas dentro de ese pedacito de Argentina en Caracas. Pues ahora a todos los diplomáticos de Venezuela les dicen que ni siquiera se acerquen a la Embajada y las obras de la Revolución Bonita. Vamos a ver esto. Y van a tener su servicio de tren o arena o atires. Tren. Debió estar lista en 2012. Costó 4.300.000 millones. Al servicio de nuestro pueblo cuando la culminemos en el año 2018. En el año 2018 y todavía no está culminado. Debió estar lista en 2012. Y 9.300.000 millones. Segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Para mostrarle al país las maravillas que se levantan en la Venezuela nueva, en la Venezuela revolucionaria bolivariana. En el 2018 estaremos inaugurando las dos vías que van a surcar el lago de Maracaibo. Un segundo punto. El puente Nigales. Ahí está. Segundo puente. Debió estar lista en 2018. Empresa Odebrecht. Y 2.000 millones. 7.500 millones de dólares. Es el monto de la construcción. Ahí está. Díos dado cabello. Cuando tenía cabello. Que va desde Tinaco a Naco. A una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora. Tren Tinaco. Debió estar lista en 2012. Empresa China Craig. Que fue la que hizo costo 7.500 millones. Uy. Desde que está Hugo Chávez. Debió estar listo. Tercer puente de Orinoco. Ahí está el tercer puente del río Orinoco. Empresa Odebrecht. Y 2.500 millones. Nunca se terminó. Ahí está un listado de todos los puentes. Todas las cosas que iba a hacer el régimen. Y que nunca se hicieron. Y que sí se gastaron esos 7.500 millones de dólares. Los 9.500 millones de dólares. 2.500 que costó este último puente. Si hacemos la cuenta. Son casi más de 20. 20.000 millones de dólares. Que es muchísimo dinero. ¿Que dónde está? O sea. Ese dinero lo ha de tener Nicolás Maduro. Diosdado Cabello. Darek William. Está repartido por todos los chavistas. Entonces. Ahí está el dinero del pueblo venezolano. Y también aquí Diosdado Cabello afirma que María Corina tiene dolor que la obligará a salir al médico. Ella tiene mucha molestia. Vamos a escuchar este video. No solo emocional, sino físico. Porque anda con un dolor. Manduca. Te corresponde. Porque anda con un dolor que la obligará a salir al médico. O que el médico vaya escondido a la embajada a verla. ¿De qué será ese dolor? ¿De qué será ese dolor? Pero esos médicos tienen que llevar ese poco de aparatos. Yo sé de qué es el dolor. Yo sé de qué es el dolor. Según él sabe de qué es el dolor. Intrigante. Te quedan calladitos. No les voy a decir nada. Pero a casi todo el mundo le ha dado alguna vez en su vida. ¿Por dónde voy yo? Por el dolor de muera. Ay, perdón. Se me escapó. Se me escapó. Te quería contar que esta mañana. Ahí está. Según por dolores de muela. María Corina va a salir. O va a terminar metiendo un médico a la embajada. Donde está. Y te vas. Ahí ustedes le dan las abreviaturas. Y te quedan 38 días. Bueno, 37. Ya contando este día. Y que arrecho. 716 dólares para entregarte un pasaporte en 48 horas. Esto es lo que ya habíamos visto. Es noticia. Se hizo muy viral. Y pues es lo que cuesta la libertad. Si quieres irte rápido de Venezuela. Ahí está. Y después aquí. La basura de Maduro. Se gastó millones de dólares en poner lucecitas en Venezuela. En el centro. Y en plazas. Cuando los hospitales faltan insumos. Falta medicamento. Falta atención a los enfermos. En fin. Una mentira completamente. La Navidad de Venezuela. Y aquí tenemos otro diario. Que es el Yaracuy. Del día de hoy. Y aquí vemos. Delcy Rodríguez revisará acuerdos. Con China. O más bien le fue a vender oro. Después aquí. Petro no acepta los resultados del 28 de julio. Petro. Y todo el mundo. Todo el mundo. O sea. No es nada más Petro. Y vamos a ver aquí también que sale. No sale nada así referente a Nicolás Maduro. Porque son periódicos que prefieren estar callados. A hablar. Y que les cierren el negocio. Y terminarán igual. El hombre que no conoce su historia. Está condenado a repetirla. Ahí tenemos a Hugo Chávez. Y tenemos a Nicolás Maduro. Y última hora. Esto fue lo que vimos en el video de hace dos días. De esta joven de 16 años. Que mandaba una carta a su mamá. Pues al parecer todo esto sí funciona. Todas las noticias. Todos los videos. Todos los tweets. Toda la influencia que se le está dando a este caso. Sí funciona. Y ya la liberaron. Ya está con su mamá. Y va a pasar la Navidad ahí con su mamá. Y mientras que miles de hogares venezolanos no pueden hacer hallacas. Por culpa del miserable sueldo. Ahora Maduro se va a postular. La hallaca como patrimonio cultural. Estamos preparándonos para postular la hallaca como patrimonio cultural de la humanidad. La hallaca venezolana. Antes que nadie quiera decir que la hallaca es veneca. Calde la... López. Ahí está. Y después también aquí. Las habitaciones de mi piso le tengo alquilado a una pareja de venezolanos y a una pareja de colombianos. Miren cómo me dejó la habitación los venezolanos. Bueno, se ve que es pausada, arregladito, las almohadas. Bueno, es mejorable, ¿no? Pero... Bien. Es aceptable en lo que cabe. ¿Y los colombianos? Miren cómo me dejaron esto. En los papás, ¿eh? O sea, ahí se ve. O sea, el colombiano es un ciudadano educado, responsable, respetuoso. Pero... Pues su único error fue haber votado por Hugo Chávez hace algunos años. Y qué lamentable. Pero bueno. Bueno, después vamos a ver por aquí en tendencias. No tenemos nada de lo que está pasando ahorita en la mañana. Y por la tarde sí teníamos aquí el tema Venezuela. Pero ya igual se va a ir actualizando. Y el día de mañana vamos a tener nueva información. Y vamos a regresar con todos los videos. Así que... Bien. Hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, pueden apoyar muchísimo a darle un like, suscribiéndose, activando notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en Venezuela. Un abrazo enorme hasta Venezuela. Y nos vemos en la próxima. Adiós.